Los mejores pasajes del partido, arrancaban a los 14, ahí viene el gol de Olimpia. Caballero, Marín, controló y le rompió el arco al Emelec. Golazo del colombiano, de un portentoso remate. Ya lo veíamos en el año 2002 cuando jugaba para Pilserman en la Copa Libertadores, ¿se acuerdan? Camiseta roja de Cochabamba. Aparecía con un estilo Roberto Carlos jugando de lateral izquierdo, allí arrancó. El pase atrás de Caballero. Y el balón que le quedaba allí al jugador Marín. Minuto 39, parte inicial, llegará el empate. La regaló mal Ariosa. Franco, el pase involuntario de Romero habilita al rival que es Viñeri para meterla lejos de la mano derecha del arquero Silva que atajó muy bien. Fíjense en la contingencia de juego. No la puede sacar Romero pero sí habilita involuntariamente a Viñeri para poner el empate transitorio 1 a 1 en Paraguay a los 39 de la parte inicial. Segundo tiempo, 11. Surdazo de Marín. Pecho y zurda. El remate había sido de Amado. Se distraía por un rato Emelec y le pasará esto. Caballero. Ceballos. El remate de Pablito. Ceballos desviado. Estaba cerca ya Olimpia pero le costaba. Faltaban 20 minutos. Remate del Cholo Quirós. Y el córner que esforzaba alguien en la barrera de Olimpia. Saca Silva con la posición de Franco. Miren el gol que va a hacer Marín. Fíjense en los errores que hay en la jugada. No la puede parar Marín. Gira. Quirós arranca para el arco. De zurda Marín lo dejaron pegar. Y ya es tarde, nene, diría un amigo. Golazo de Marín. En complicidad con algunos rivales. Allí ya lo tienen que ir a comer. Lo dejan llegar. Y de zurda. Lejos de la mano del arquero Zumba. Ganó Olimpia 2 a 1.